Intendente, estamos en una temporada de pleno verano. Nos interesaría conocer un poco cómo está yendo, qué balance tiene respecto de lo que ha significado esta temporada tan particular marcada por la pandemia para la localidad. Bueno, la verdad es que fue una temporada diferente, con condiciones por el tema de la pandemia diferentes. Si uno hace un análisis, fue una temporada positiva. La industria de Paso de la Patria es el turismo. La cantidad de gente que ha ingresado a Paso de la Patria fue muy importante. Eso movilizó el turismo de Paso de la Patria, lo cual generó que los prestadores de servicios, comercio en general, pudieran recuperar la parte del cimbronazo que hemos recibido todos por el tema de la baja del movimiento, con el aislamiento preventivo que nos hemos obligado a llevar adelante en Paso de la Patria. Así que bien contentos porque realmente la economía de Paso de la Patria se ha movido. La cantidad de casos que hemos tenido para la cantidad de gente que ingresó realmente fue muy baja. En el pico máximo la cantidad de casos fueron 29. El equipo del Comité de Crisis, especialmente la gente del hospital, ha trabajado siempre muy bien. Eso ha permitido seguir siempre el curso de los contagios. Entonces el aislamiento fue bueno. Eso permitió que no haya mayores casos. En este momento hubieron siete casos nuevos, que es la mayor cantidad de casos juntos que tuvimos. Están controlados, se saben perfectamente los nexos. O sea que es importante este tipo de control que lleva adelante el hospital para que la gente se cuide y evitar que esto siga avanzando. Es decir que esa época en la que se discutían protocolos, se establecieron la metodología, dio resultado. Dio resultado. La gente en general acompañó. En los paradores se armó un protocolo. Toda la parte de seguridad estaba a cargo de cada parador en cuanto al control del distanciamiento, la utilización de barbijos, que es lo que nosotros hicimos mucho hincapié. Y encima el control de la parte de policía también, el horario de cierre, que es en donde por ahí la juventud toma algunas cervecitas además. Y en general con respecto, eso también estuvo muy controlado. El equipo de guardia urbana que se armó, la parte de seguridad privada que el municipio contrató, fue muy eficiente. Y realmente se ha trabajado bien. La policía también ha mandado a los distintos grupos especiales en el horario de cierre, a la noche, sobre todo los fines de semana, que es en donde uno tiene mayor concentración de gente en la villa. ¿Y el empresario que por ahí ve que está teniendo una buena noche y se tienta a conseguir aprovechando? No. Las reglas fueron claras. El municipio actuó. Cuando tuvo que sancionar, sancionó. Cuando se tuvo que clausurar, se clausuró. Las reglas fueron claras. La gente entendió. El empresariado acompañó. Hemos tenido que clausurar en algún momento un parador cuando no se respetó la norma. Tres días de clausura y la multa. La gente entiende que hay que respetar. Porque es por la salud de la población y de la gente en general, de los mismos empleados de los negocios. Era importante que la gente entienda que tiene que acompañar. No había alternativa. Pero bueno, las condiciones se dieron. La gente acompañó. La comunidad acompañó. Por ahí tuvimos situaciones puntuales que tuvimos que aislar el personal de turismo, por ejemplo, porque se hizo una capacitación y a uno de los empleados municipales le dio positivo. Entonces tuvimos que aislar el equipo. Se salió adelante. Ahora se aisló la gente de otro departamento, que es la parte de acción social, porque le dio positivo a una persona. Entonces se aisló el departamento. Pero bueno, la gente entiende la modalidad. La gente entiende y acompaña. Y desde el municipio también se asiste a esta gente, porque como que han aislado no pueden trabajar. Desde el municipio acompañarnos y asistimos a la gente que está aislada. ¿Y todas estas circunstancias en materia de obra pública para la localidad? Digamos que siempre los vecinos requieren más, los turistas requieren más, la infraestructura tiene que estar acorde, ¿no? Así es. Para esta fecha, la parte de tránsito es la que más se resiente, porque hay que reforzar. Se han hecho los operativos con control de alcoholemia. En muchos casos de gente que conduce habiendo bebido. Y eso realmente es un riesgo. Ya el año pasado tuvimos un inconveniente bastante importante para el paso, con un accidente lustroso, es muy lamentable. Y entonces este año hemos sido muy rigurosos con el tema del control de alcoholemia. Y, bueno, en algún momento la gente va a entender que el que maneja no debe beber, así que esas son normas. Y después, con respecto al tema de obras, ya el municipio se vino preparando todo lo que es el mantenimiento de calles, de desagües. Hemos trabajado muchísimo en desagües. Hemos trabajado mucho en la parte de iluminación también. Se han cambiado todas las luminarias de LED de todo lo que es la costanera principal, es la playa principal, digamos, que va a ir a Punta Mitre. También todo el camino de acceso, se han cambiado todas con luminarias de LED. O sea, se viene trabajando desde el municipio. Las cuentas del municipio ya están ordenadas. Nosotros el día 25 de enero ya teníamos el balance del 2020 terminado. O sea, que realmente el municipio viene ordenado, entonces tiene los recursos. Terminamos con todos los sueldos al día, aguinaldo, los clubes que entregamos a la gente, los proveedores al día, que eso es muy importante porque no siempre el municipio estuvo en estas condiciones. Entramos ya en una etapa más de relación política, un año muy particular porque se renuevan mandatos en distintos planos, legislativo, ejecutivo, y lo más cercano ahora que se viene es la apertura del ciclo ordinario de sesiones con el Consejo Deliberante. Sí, así es. ¿Cómo viene esa relación con el cuerpo? Bueno, cuando yo ingresé, ingresé al municipio sin ningún concejal, o sea, tenía siete concejales en contra. Hoy ya en el municipio tenemos tres concejales que son de nuestro grupo de trabajo que acompañan. Tenemos un concejal que es independiente y tenemos tres concejales opositores. Lamentablemente, los concejales opositores no tienen la modalidad del acompañamiento, o sea, siempre buscan la forma de trabar las gestiones, de entorpecer, tal y así que cuando hubo el cambio de concejales, el día 9 de diciembre me estaban queriendo suspender nuevamente, de forma ilegal, totalmente ilegal. Pero eso te da la pauta que no son personas con sentido común, que quieren acompañar y sacar adelante la... ¿No hay un diálogo maduro? Había mala intención realmente. O sea, realmente había mala intención. Lo cierto es que hoy la situación es diferente, hoy se trabaja, hoy tenemos la posibilidad ya al no tener que hacer tantos pedidos, porque me habían pedido informe tras otro, eran todos los días siete, todas las semanas siete pedidos informes, cinco pedidos informes, diez pedidos informes y realmente tenés que poner todo el equipo del municipio a contestar los pedidos informes. Cuando antes, por ejemplo, nos hacían rendiciones. O sea, yo recuerdo que cuando yo ingresé el municipio año 2015-2016 nos llevaba en balance y en el 2017 le faltaba el 10% y los concejales que estaban no se dieron cuenta de eso. Pero resulta que nosotros que llevamos las cuentas al día y que rendimos cuenta como hay que rendir, estaba todo mal lo que hacíamos. No era tan así. Lo cierto es que hoy el esfuerzo que uno hace, el trabajo que uno hace en el municipio da sus resultados y por eso es que podemos seguir avanzando. La parte de ripio que se hizo para darle accesibilidad a muchos caminos, se ha trabajado en forma conjunta con el gobierno provincial, haciendo un agradecimiento al gobernador por el acompañamiento. la provisión de ripio para poder hacer una trama de circulación urbana fue muy importante porque eso dio accesibilidad para la gente que viene a vacacionar. O sea, hoy tener acceso a la zona del rincón cuando antes si lo vía vos no podías acceder porque te quedas empantanado. Hoy tenés accesibilidad y así en muchos barrios. Entonces eso te permite seguir avanzando. Compramos muchos tubos para hacer desagües. ¿No tiene entonces perspectiva de que pueda ser tan dura una inundación en este momento? No. El tema del ripio es darle accesibilidad con lluvia. El tema de inundación ahora por ejemplo vos tenés dos inundaciones. Tenés inundación por creciente del río y tenés inundación por lluvia. Nosotros en el año 2016 hemos tenido una inundación por lluvia. En el 2018 hemos tenido inundación por lluvia. En el 2016 tuvimos una inundación por río. Y en la inundación por lluvia en el año 2018 en noviembre fue crítica porque realmente el municipio vendió el arroyo Gazallo. Que es el arroyo que está al lado del casino que está en paso de la patria y se tapó en un desagüe natural. Entonces cuando tuvimos 400 milímetros de lluvia en una semana se inundó y colapsó toda la parte de desagües. Hoy nosotros estamos trabajando para subsanar este problema. Estamos haciendo de nuevo la parte de caños de desagües. Hay que hacer un trabajo que es importante para que esto no se vuelva a suscitar. Así que estamos trabajando con el gobierno de la provincia también con el ingeniero en la parte hidráulica que es un trabajo sumamente necesario desde que vinimos haciendo las consultas y seguramente ya en breve vamos a estar alargando la parte de obras. También teníamos un problema de vieja data que es frente a lo que era el actual casino esa calle no tiene veredas y hay mucha gente que va hacia la zona de la cabaña de Don Julián desde el centro y tiene que caminar por la zona de calle con todo el problema. Hoy estamos trabajando en el proyecto de nivelar la vereda hacer la vereda para que la gente pueda transitar de forma segura por la vereda y sin tener el problema de subsearse o mojarse sobre todo los chicos que van a la escuela por el que le tocaba lluvia realmente era un problema. A propósito de la escuela se vienen también presencialidades y un momento muy particular porque es otra área digamos importante del Estado que va a movilizarse ¿están ya articulando acciones para poder llevar tranquilidad a los tutores? Sí, se está trabajando las escuelas también trabajan con todo el protocolo ya los actos que hicieron de fin de año ya hicieron con protocolo se cumplieron todas las normas y no hubo ningún tipo de inconveniente en la parte escolar no hubieron contagios en el paso de la patria realmente se cumplieron los protocolos como corresponde y cumpliendo con el protocolo y cuidándose realmente no hay mayor inconveniente lo importante es cuidarse ser consciente si alguno tiene síntomas se tiene que aislar automáticamente porque esa es la forma que se tiene de cuidarse ya sobre el tramo final de la entrevista intendente con todo este panorama que debió enfrentar ¿tiene aspiraciones para renovar un mandato? bueno yo lo que comentaba es que yo estuve dos años prácticamente gestión pero los dos años estuvimos trabajando a medias o sea realmente con un consejo en contra y no colaborativo es un problema porque no se puede avanzar este último año de trabajo más o menos más realmente se han hecho obras hoy ya tengo la canalización del Guajú es una obra importante porque es un desagüe importante para Paso de la Patria y sería parte del complemento de los desagües que nosotros estuvimos haciendo en varias zonas que antes sin un daño y por suerte llueve y el agua escuda pero eso es gracias al trabajo que se viene haciendo cotidianamente ¿hay posibilidades de una discusión en el orden nacional respecto de elecciones sí elecciones ¿qué opina respecto de si hay que mantener las PASO o no hay que mantener las PASO para mí las PASO son unas elecciones es como elecciones internas y realmente tiene un costo muy importante para el gobierno nacional y provincial y como toda elección lleva a una aglomeración de gente que puede poner en riesgo también la salud o sea que si seguramente hacemos menos cantidad de elecciones sería menor la cantidad de riesgo o sea cada elección es un riesgo hay que aplicar todo un protocolo y por supuesto toda la movilización que significa hacer un acto eleccionario tiene un costo muy importante yo coincido que para mí no habría que hacer más PASO si me parece que elecciones hay que hacer porque se termina el mandato constitucional y hay que renovar las autoridades así que es importante hacer las elecciones no así las PASO gracias gracias a ustedes gracias 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 gracias